Bueno, decía que todo esto es un poco extraño, pero son los tiempos que nos presiden, ¿no? Es un poco mantener la tradición del desayuno, que en este caso el desayuno, pues, mira, yo me podría haber preparado un té, porque he comprado un micro, no sabía cuenta que nos tenemos, parece, en la plaza para calentar mi agua y hacerme un café con leche de vez en cuando. Y un poco que interactuemos, si queréis que hagamos una visión de lo que ha sido el año. Luego Jesús os va a hacer llegar un pequeño detalle que hemos comprado por aquello de mantener la tradición viva de la Navidad y los reyes, aunque si nos descuidamos un poco, llegamos a los de este año o a los del año que viene, ¿no? Yo voy a haceros también un llamamiento, porque tengo la percepción, hasta donde podáis, de recalcar la situación que estamos viviendo, porque yo creo que hemos entrado ya en la costumbre de los días y hay como un cierto relajamiento, a mí me lo parece, porque las cifras nuestras, si las comparamos con la solana, que como supongo que sanidad os ha hecho llegar a todos la tabla epidemiológica de los últimos quince días, lo de de miel, manzanares, moral, la solana, o sea, estamos rodeados, ¿no? Todos estamos por encima de 1.200, 1.801, una barbaridad. Y nosotros nos hemos quedado ahí en esos 600 y pico, pero lógicamente, en cuanto abramos las localidades, al final de cuentas, Valdepeñas vive de la comarca, ¿no? Así es que mientras la comarca no baje, a nosotros tampoco nos van a abrir y a lo mejor es lo que, bueno, a lo mejor es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? Pero, en fin, en cuanto al tema de la COVID, esa es la situación, ya la sabéis como yo. Si queréis algún dato, en Valdepeñas hoy empieza la segunda vacunación de las residencias. Valdepeñas se han dado ya 1.800 y pico vacunas. Se ha hecho la primera toma a todas las residencias, a todo el personal que trabaja en las residencias y a todo el personal sanitario de Valdepeñas, incluidos los limpiadores del hospital o los bedeles y todo el mundo que está ahí. Hoy lunes, como digo, empieza la segunda tanda, con lo cual se supone que vamos a dejar inmunizarnos ante el COVID a nuestros mayores, que falta nos hace, y a continuación harán el mismo protocolo. Luego las personas que trabajan con ellos y luego la segunda toma a todo personal del hospital, ¿no? Quiero hacer una observación para las personas que… porque a mí me ha sorprendido, no sé si lo sabéis vosotros, pero el hecho de estar vacunado y ser inmune no significa que no lo cojas. Otra cosa es que, como tal, no sepas que lo tiene, pero si una persona vacunada lo coge, que lo puede coger, lo puede pasar. Con lo cual, hasta que no se consiga la inmunidad de rebaño, el hecho de que se vaya vacunando a un determinado sector de población no significa que ese sector inmunizado no pueda seguir contaminando. Por lo tanto, las medidas de mascarilla, tanto para el que esté vacunado como para el que no, bueno, no podemos bajar la guardia hasta que no se consigue esa inmunidad de rebaño, ¿no? Y eso ya veremos con la tardanza de lo que ha hecho ahora Fischer de no cumplir el contrato con Europa y hasta que no se incorporen nuevas vacunas, pues no sé el tiempo que va a llevar esto, pero es verdad que es muy, muy agobiante. Bueno, que este tipo de información hasta donde podáis la hagáis, ¿no? Por lo demás, si hacemos un repaso del año, pues francamente, con todo lo que nos ha abierto encima y con todo lo que hemos estado encima de lo que teníamos que estar, que era la pandemia y la limpieza y los contenedores y las zonas comunes y la desinfección de colegios, etcétera, etcétera, pues la verdad es que si repasamos, en fin, Valdepeñas no se ha parado, lo cual está muy bien. Y que hayamos cerrado todo lo que hicimos en el polígono del vino, que hayamos abierto por fin, después de ocho años, el vial sur de Entre Caminos, que sin lugar a duras nos abre… Bueno, de hecho, no sé ni cómo, en su momento, SEPES seguía yo siendo alcalde, ¿no? Pero bueno, las cosas se hacen cuando se hacen y se pueden cuando se pueden. Pero es que nos ha costado cinco años la expropiación del suelo para poder abrir ese vial, ¿no? Que es muy difícil de explicar al ciudadano que teniendo el dinero, porque es verdad que SEPES cuando dejó inaugurado el parque empresarial de Entre Caminos depositó el dinero a cuenta de disponer de los terrenos y, pues, una persona en cuestión se atrincheró y hasta que hemos conseguido abrir eso, pues, en fin. El tema de haber tenido portal, yo creo que es algo muy bueno, va a ser muy bueno para la administración, porque no deja de ser una herramienta más tecnológica, pero eso nos ha permitido operar con toda transparencia. Y luego, sin lugar a duras, lo de Spike Geller, ¿no? Que, como dije el día de la presentación, yo con esto he sido muy cauto, han sido dos años y pico de negociaciones, llevándolo todo, somos mojamente bajo cuerda, porque no nos quitaran la idea. Es muy complejo, con los americanos es muy complejo trabajar, porque no entienden la burocracia española. Y yo entiendo que no la entiendan, porque a veces no la entiendo ni yo, ¿no? Y en algún momento temí que, cansados, al final se instalaran en el aeropuerto de Albacete, ¿no? Pero, bueno, lo importante es que están aquí, ya está todo solventado, el 1 de marzo empezarán a operar y, desde luego, ese es un proyecto de futuro espectacular porque, más allá de los 50 ingenieros técnicos que vienen con ellos, que habrán empezado a alquilar pisos en Valdepeñas y que son 60 familias, con un poder adquisitivo medio alto y en unos casos muy altos, pero no es tanto eso como el hecho de que si el proyecto les sale bien, sabéis que están superitados a que acabaron la fase de prueba, que son dos años, y la operatividad pues desarrollarían un plan especial donde ya lo que ahora están haciendo como carpas, pasarían a ser naves fijas, con talleres fijos, con aulas de formación fijas y con fabricación de los aviones aquí. Con lo cual, si la tecnología no les falla, espero que no les falle, pues, desde luego, yo creo que eso, en este año, que no lo vemos, va a ser como el día que llegó de Novin, ¿no? Vinieron cuatro gatos en el buen sentido y cariñoso de la palabra y luego mirar en lo que se ha convertido, ¿no? Estoy contento por eso, porque, como digo, no ha sido fácil, pero bueno. Luego, el hecho también de que haya habido un operador que esté desarrollando un polígono terciario en Consolación, pues yo creo que es una cosa muy buena para Consolación, porque a partir de ahí se creará una operatividad de empresas. De hecho, el que lo está desarrollando ya tiene una empresa potentísima de logística, pero lógicamente él no necesita todo el suelo que va a desarrollar. De hecho, lo ha hecho como inversión, ¿no? Y a partir de ahí, pues, esa actividad traerá otra actividad, ¿no? Traerá gasolinera, que, por cierto, ya está más arriba, que desde que hicieron el carril de servicio, pues ahí al restaurante le han pegado un palo del copón, con lo cual esto yo creo que puede venir un poco a reactivar el barrio y darle un poco de vida, ¿no? Que siempre está bien. Y luego el hecho, aunque hayan sido estos tiempos que se supone que tenían que ser para buenos, pero que Valdepeña se haya puesto en marcha la herramienta de Smart junto con la de Shopping, pero eso es obvio, según me dice la compañera concejal, de que no falta mucha cultura para trabajar esas herramientas. Ahí, hasta donde podáis, pues, ayudarnos también, porque es un poco para todos, ¿no? Pero efectivamente el uso que se hace del shopping es muy limitado, muy limitado. Por un lado, los comerciantes no todos lo han visto, está costando Dios y ayuda meterlos dentro y eso que es gratis para ellos, ¿no? La inversión que hemos hecho, que es brutal, aunque no la haya pagado Europa, pero bueno, es brutal. Y luego sobre la Smart, pues claro, en tiempos de confinamiento y sin turista, tampoco tenemos dentro de lo que metimos, pues está siendo limitado, pero es por la circunstancia de falta de movilidad, de turismo y demás. Yo creo que la Smart va a ir bien, pero la del Shopping, después del esfuerzo que se ha hecho… Luego también en Valdepeñas tenemos un problema, que creo que coincidiréis incluso vosotros conmigo, vosotros como periodistas, ¿no? Y es que no hay una unidad del tejido empresarial. En una ciudad como la nuestra, que haya dos asociaciones para defender los mismos sectores y a veces entre ellos, pues lo que uno hace, el otro se lo sabotea, como la feria del stock cuando se hacía, pues eso no es bueno. Pero es que luego te vas a ver cuánta gente forma parte de esas asociaciones y no tienen ni siquiera el 10% de todo el tejido empresarial o terciario, ni el 10%, con lo cual no hay un interlocutor ni hay un eje de transmisión que yendo desde la administración a la organización, la organización por decantación, la llevará a los asociados. Y esa falta de vertebración es muy complicada. Muy complicada porque, bueno, los valdepeñeros sí, ambos sí, que dicen los italianos, ¿no? Pero esa parte, pues para todo lo que es un conocimiento como de cómo interactuar con la administración, yo todavía me encuentro empresario de es que el ayuntamiento no me manda ofertas. Pero, joder, yo si solamente tenía que dar de alta en portal. Como sabéis, hicimos dos convocatorias para presentar portal. Al final fueron 15 o 20. Yo entendí, bueno, estos 15 o 20 se los dieron a otros 15 o 20. Y empíricamente esto… Bueno, pues cuatro años después de esa herramienta todavía me encuentro personas que me dicen es que yo no recibo ofertas. Bueno, ni usted ni nadie. El ayuntamiento las publica a través de una página y ahí puede entrar el que quiera y darse de alta. Además, es hasta gratis, ¿no? Bueno, pues eso, si tuviéramos un tejido industrial organizado a través de una organización, pues sería mucho más fácil, pero es lo que tenemos, ¿no? Luego, es verdad que ya nos tocó la lotería con el tema EDUCI, pero en estos tiempos nos ha venido como agua de mayo. Como sabéis, hubo muchos problemas para arrancar por la bajada que se dio en las obras de cubrimiento del canal, pero este año se quedará terminado esa parte. Tenemos ya encargado también el proyecto para quitar la pasarela. Por fin, de la calle Alegría, que es fea como un dolor, además de inoperante. Y a través, perdón, de la calle El Cristo y a través de la calle Alegría ya están trabajando en la redacción del proyecto del paso subterráneo. El tema del cerro de las cabezas, que le hemos dado un empujón brutal y que los presupuestos, como visteis el otro día, este año terminaremos en la zona que hay como zona rural o hotel rural o como queráis llamarlo, de las obras que quedaron a media de la escuela-taller que se hizo hace 14 años y ahí se quedó colgado. No, veinte ya. Eso se va a terminar y va a tener un gran potencial, porque como sabéis que vienen estudiantes de universidades que tenemos que realojar en unos casos en el albergue juvenil, en otros en Consolación, pues ahora podrán estar en situ junto con las naves de investigación. Y este año entiendo que las Cortes de Castilla-La Mancha nos pasarán de yacimiento a parque arqueológico, con lo cual por la Nacional Cuarta, como sabéis, hay un cruce más o menos de 25.000 vehículos diarios, pues a 15 kilómetros tanto norte como sur del punto de encuentro del cerro de la cabeza, pues pondremos a anunciarlo en la autovía, con lo que eso nos servirá de difusión. Bueno, el velódromo que empezó con 400.000 euros ya lleva un millón, porque estamos con el yaque, ya que hacemos el velódromo, lo que hay en el medio, pues ya ponemos pistas y ya que ponemos pistas, pues hacemos graderíos y ya que hacemos graderíos, en fin, estamos con ese yaque. Vamos a ver si este año somos capaces de finalizarlo. Es verdad que ahí, sin las ayudas puntuales que nos está dando la Diputación, es una obra de envergadura, pero también es verdad que un poco hacía falta para revitalizar un poco esa zona de Valdepeña que no descolgara como el lucero y que el hecho de que vaya a tener un polideportivo, porque lo llamamos velódromo, pero va a ser un polideportivo dedicado puntualmente con la pista del velódromo, pero va a tener otras actividades deportivas. O el hecho de que, para los que corréis, ahora que veo aquí a Julián, hayamos puesto la parte esta de readastar el Parque Cervantes, que le hacía falta también, porque estaba muy demandado, y de que este año por fin vayamos a ver si podemos acabar con lo que se hizo mal hace cuarenta años o treinta, que es la pista de atletismo, y le vamos a dar la vuelta completa. La urbanización de la calle Torrecillas, que se adjudicó también el año pasado, pero con el tema de la COVID, ha habido retrasos y va a empezar este año, pues esa es una entrada a Valdepeña, que con motivo de la especulación del suelo, todos los bodegas que había ahí, al final se han quedado como unas fachadas feas, porque son feas. Y bueno, ahora con las obras y la urbanización, que le hacía falta, porque es una calle muy transitada, es nuestra entrada y salida natural hacia Ciudad Real, pues yo creo que también ahí le hacía falta, ¿no? Tengo mucha ilusión también en lo que fabricamos el año pasado, aunque va a ser un trabajo de dos años casi, que es la app de tormentas, donde cada ciudadano ora como herramienta digital que viva en una zona afectada, sea el canal, sea la zona de Cachiporro, sea la zona del paseo Luis Palacios por el agua que viene desde la calle San Juan y la calle Libertad, sea la zona norte de Valdepeña, cuando recoge aguas en la cara norte del Peral, todo lo que nos crea en el nuevo Valdepeñas. Bueno, yo creo que esa herramienta va… Tengo mucha ilusión en ella, porque va a estar coordinada con la EMT, la Estación Meteorológica Nacional, y con una antelación de ocho o diez días, el ciudadano va a ir enterándose de cuál es la evolución y la posibilidad de que nos pueda caer una gota fría, ¿no? De las que nos cae de vez en cuando, y por lo menos les dé tiempo, le dé tiempo a sacar enseres de las zonas bajas que pudieran ser inundadas, porque la app en cuestión, en la que se está trabajando, va a medir la volumetría de agua que pudiera caer y en qué podría afectar a cada una de las viviendas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, sabéis que en el nuevo Valdepeñas, aunque eso tiene menos papeles con aliebre, pero, en fin, están en todos lados. Muchas cocheras se han convertido en cocinillas y luego viene lo que viene y luego no hay seguro que cubra eso porque eso es una cochera, ¿no? Por lo menos daremos tiempo a sacar enseres y estar en guardia, ¿no? En fin, eso no se va a ver, no es una rotonda que pongamos, pero a mí me genera mucha tranquilidad porque todos los que estamos aquí sabemos el agobio en el que viven algunas zonas de Valdepeñas cuando cae la del pulpo, que cae de vez en cuando. Y vamos a ver también si somos capaces de poner en marcha este año la nueva flota de autobuses que ha sido, con la reforma de la Ley de Contratos del Estado, llevamos un año de retraso. Es verdad que ahora con la situación de la pandemia y con el casi puerta a puerta, como yo le llamo, del servicio que tenemos de servicios sociales, pues los mayores que son dependientes y necesitan una movilidad y no tienen un poder adquisitivo alto, se lo hacemos puerta a puerta a nosotros. Pero también es verdad que, aunque no son las que para ir a la peluquería, pues muchas personas mayores tienen que esperar dos o tres días a que les prestemos el servicio. Y, bueno, al margen de que será una actividad económica, porque, como sabéis, lo estamos haciendo en concesión administrativa, donde las personas que hagan el nuevo servicio no van a tener pérdidas, tiene garantizada el equilibrio financiero. Calculamos que eso nos va a costar, los presupuestos hemos dibujado 120.000 euros cada año. Pero, en fin, aunque sean pocas las personas que lo usan, pues estamos en el siglo XXI. Tenemos el inconveniente de que, como sabéis, por el plan de movilidad, las ciudades de menos de 50.000 habitantes no reciben compensación de transporte público. Con lo cual, el hecho de que Valdepeña tenga ese transporte público lo tiene que llevar a pulmón. Como lleva a pulmón la Escuela de Música, o como lleva a pulmón el CAI, ¿no?, la guardería pequeña. Pero, bueno, es verdad que podemos hacerlo y lo sorbentaremos. Y, bueno, luego hay el hecho ya también de que hayamos abierto, por fin, después de cinco años, las bodegas a siete. Yo creo que ha sido una recuperación patrimonial que pone en valor la ciudad, que esponja un poco espacios libres en esa zona de Valdepeña que está muy colmatada y que para personas mayores no hay un sitio cercano donde buscar un palaz. La adquisición de la bodega de los Vascos ha sido otro pilar fundamental. Yo creo que ya todo el patrimonio que estaba en peligro ya ha pasado a titularidad pública, porque la Casa de los Vascos es lo último. Es verdad que, de no vivir en esta situación, podríamos hacer con la Casa de los Vascos lo que hicimos con la Casa de los Merlos en el Centro de Economía Empresarial. Pero, bueno, ahora no está el tiempo para esto, no está el tiempo para esto, pero vamos a ver si nos ponemos de acuerdo que ya están trabajando los chicos en ello y, por lo menos, todo lo que eran los corrales y los jardines de la Casa de los Vascos, vamos a ver si eso sí lo podemos abrir como plazoleta en un proyecto que hemos dibujado bastante chulo y, a vida cuenta de toda la gente que se junta con motivo del colegio en estos momentos, pues tener un espacio público abierto, que sea un jardín interior como las bodegas A7, pues eso creo que sí lo podemos ejecutar a lo largo del año y esponjaría una situación muy conflictiva donde, sobre todo a la hora de entrar y salir del colegio, es verdad que con el tráfico, los chicos, los papás, etcétera, etcétera, pues es complicado. Así que ahí también estamos actuando y creo que con eso el ayuntamiento ya ha incorporado, como digo, todo el patrimonio que estaba pendiente. Porque luego el tema de la bodega romana que ha aparecido en el Peral, como sabéis, estamos geolocalizando con infrarrojos para ver hasta dónde llega la envergadura, no me han pasado todavía todo el estudio y eso nos estamos coordinando para un convenio con la Junta y con Membrilla, porque pilla los dos términos municipales y poner en valor eso nos va a llevar su tiempo. Pero bueno, también es verdad que, en fin, bien está lo que bien acaba y el hecho de que se haya descubierto eso, pues ha retrasado una parte que era un buen acceso al Peral, pero lo vamos a hacer aguas arriba, que están haciendo cartas y parece que no. Digo aguas arriba donde empieza la curva justo antes de entrar al Peral, conforme vamos para la Solana, más izquierda. Iría ahora la rotonda y ahí están haciendo cartas y parece ser que no hay nada. Así es que era mucho mejor la opción esta de donde ha aparecido la bodega romana, mucho más mejor, porque hubiéramos quitado y quitábamos la esquina que dábamos a donde está el Tigre, pero ahora la entrada y la salida al Peral natural, por lo menos la salida, va a ser por arriba y no por la parte de abajo, que es por donde la gente solía utilizarla. Pero bueno, grandes males, grandes remedios, hay que quitar ese punto negro de tráfico y al final cuando uno va en el coche, si tiene que andar 500 metros más, pues tampoco el coche se queja. Y luego, claro, tenemos dotaciones muy importantes, pero que ya le pesan los años. Ha pasado como muy desapercibido, pero sujetar la fachada del Teatro Auditorium, más cambiar las varas, más poner los nuevos motores, pues eso se lleva un cuarto de millón. Luego, el Museo Municipal tiene otro montón de años y la eficiencia energética dejaba que desear. Bueno, pues ahí, junto con la ayuda que conseguimos para la eficiencia energética del Auditorio Inés Ibáñez Braña, se han llevado otros 200.000 euros. Quiero decir que ahora mismo el ayuntamiento de Valdepeñas, como los grandes capitales, está muy bien, pero sostener y mantener todas esas infraestructuras, pues ya le supone un dinero en el capítulo 2, con lo cual eso diezma un poco las posibilidades de inversión. Pero yo creo que conforme han salido los presupuestos, lo importante no es cómo han salido, ya veremos cómo acaban. Vamos a ver cuando la intervención nos cierre el año cuánto nos queda de superávit y de remanente tesorería. Y además de las inversiones que se dibujan en el presupuesto actual, a ver si le pegamos otra inyección de otros 2 millones, que yo creo que vamos a poner en otras tantas cosas que están pendientes, o pegarle un acelerón a la calle Torrecillas, para no estar dos años como estuvimos con la calle Constitución o tres. Pero, bueno, eso es que está superitado conforme vengan los tiempos. Y, bueno, lo demás aquí estamos, cuando queráis a vuestra disposición. Sí, Jesús, ¿me oyes? Perfectamente. Mira, únicamente quería hacerme el código de una nota que el viernes por la tarde emitió Ciudadanos, relacionado al último pleno, que es el último asunto que has tocado, felicitándose por haber arrancado un compromiso de composición de una mesa de grupos políticos para saber en qué se va a invertir el remanente municipal. ¿Algún comentario sobre este asunto? No, yo como le dije en el pleno Ciudadanos, aquí todo el mundo quiere sacar pecho y es lógico, pero bueno, que sepamos dónde estamos, ¿no? Aquí se está utilizando mucha demagogia, ¿eh? No sé si explicarlo en plan fuera de prensa, en plan amigos y demás. Ceñéndome a tu pregunta, la mesa está creada. Promoción Económica, ya creó una mesa con las tres organizaciones empresariales, los jóvenes AG, el FESEBAL, bueno, con los mimbres que tenemos, ¿no? Y yo los convoqué en noviembre de cada los presupuestos para decirles lo que vamos a hacer de cada Navidad, que después, como tantas otras cosas, se ha quedado en nada, porque el efecto de la bola para revitalizar el comercio hubiera estado muy bien, trayendo mucha gente de los entornos a hacerse su crisma personalizado y hubo que cerrarla. Si es que Dios propone, el hombre propone y las circunstancias dispone. Entonces, yo los convoqué, les dije todo esto, les dije por donde iban los presupuestos y demás. Pero es que esa mesa se puede autoconvocar a sí misma. Es decir, cuando una organización solicita que nos juntemos, pues nos juntamos. Así es que aquí, desde tu puerta a la mía, alumbran siete paroles. Yo, cuando los he meditado, los he convocado. Si ellos consideran que nos tenemos que volver a juntar, pues nos juntamos. Pero que sepamos de lo que hablamos, que nos estamos juntando con un 10% del sector, porque no tienen más representatividad. Y, además, la falta de recursos económicos que tienen las organizaciones les hace inviable también un hilo conductor hacia sus asociados. Lo cual, bueno, si hay que juntarse, nos juntamos. Y siempre ven más cuatro ojos que dos. Pero empecinarse en, creo que una mesa por... ¿A quién llamamos a la mesa? ¿Quién me ha puesto y sentado a la mesa? Ese es el problema que tenemos en Valdepeñas. Ya está. Entonces, a partir de ahí, yo creo que todos estamos en Valdepeñas. Esto no es Nueva York. Creo que todos somos conscientes de la situación que estamos viviendo. Creo que todos sabemos cuáles son los problemas. Y ahora lo que hacen falta no son las soluciones, son los dineros. Y es obvio que mucha pequeña empresa terciaria de Valdepeñas, que se autogestiona a sí misma e incluso administrativamente, pues los barragos que se accederan a las ayudas al pequeño comercio o a la hostelería de las que ha sacado el gobierno de Castilla-La Mancha y el gobierno del país, pues ahí tienen un hándicap, ¿no? De hecho, estamos mirando desde el gobierno a ver si podemos crear una unidad de promoción económica para atender a aquel bar de barrio, que es él, la señora y el hijo si lo tiene, pero que no sabe a dónde acudir ni cómo moverse. Vamos a ver si a través de promoción económica ahí le podemos ayudar. Estamos trabajando en generar una unidad de gestión para acceso a la tramitación de ayudas, ¿no? No es tampoco fácil porque necesitamos un recurso humano especializado y tampoco lo tenemos. Así es que estamos intentando formar. Por lo demás, bueno, mira, yo, como he dicho muchas veces, esto no da votos. No sé si los quita, posiblemente, pero no los da. Yo no voy a engañar. Es decir, el ayuntamiento no tiene capacidad, ni este ni ninguno, ¿eh? Digo de nuestro tamaño, estoy hablando del de Madrid, ¿no? Que no sé si lo tiene también porque, obviamente, la demografía de Madrid no es Valdepeña. Pero ningún ayuntamiento puede dar subvenciones a fondo perdido de dinero público. Lo pide quien lo pide, lo diga quien lo diga. Y eso yo creo que es una buena música para el que tiene ahora mismo el comercio cerrado, ¿no? Dice, ah, no, no, es que el grupo de la oposición ha dicho que destinemos los cientos mil euros que nos van a dar. No, mire usted, no le va a dar ni estos ayuntamientos ni ninguno. El ayuntamiento puede mitigar, como hicimos, no cobrando determinadas tasas. Puede. El hecho de estar en vigor significa que las vaya a cobrar. Pues no, ya lo he dicho por activa y por pasiva. Lo haremos dependiendo de cómo venga el año. Y luego hay cosas que a mí me cuesta mucho entender. dentro de esa demagogia que utilizamos los políticos en un momento determinado. No, es que si le piden a usted una terraza la tienen que pagar, claro. Claro, es que justo. A mí el que me preocupa es el que no puede pedir la terraza porque no tiene espacio en la calle o está en una calle donde no se puede poner una terraza. Y eso sí que no abre. Pero el que abra bajo mínimos, aunque pague, que pague ahora un 50%, un 50% menos de lo que cobraba, puesto que hace una explotación pública de eso, es que eso es lo justo. Porque si no lo hiciéramos, resulta que el que está en la plaza puede sobrevivir, pero el que está en el barro de San Juan, no. Oiga, es que eso no puede ser, ¿no? Pero bueno, se han atrincherado algunos grupos en esa demagogia, pues qué le vamos a hacer, ¿no? Y a partir de ahí, luego son ocurrencias, ¿no? Como vimos en el pleno, ¿no? Aparte usted los 150.000 euros, izquierda unida los 150.000. Y el PP, medio millón. Eso, entre las 2.600... Cuando le dije las 2.200 actividades, me refería al sector terciario, ¿no? No me metía en la gran empresa. ¿A cuánto toca cada una? A 90 euros. Y para dar 90 euros a un empresario que no le va a solucionar la vida, porque obviamente no se la soluciona, nos dejamos sin hacer, ¿qué cosas? Y sin invertir y sin generar riqueza. Bueno, seamos coherentes, ¿no? Y luego ya la demagogia última de quita usted el sueldo de los políticos, y eso está muy bien, ¿no? O sea, usted para de comer a uno, ¿les quita el pan a otros o cómo va esto? En fin, yo ya estoy, Julián, muy mayor para aguantar estas tontas, estas ocurrencias y demás. Pero, desde luego, reconozco que a lo mejor les sirven, ¿eh? Lamentablemente. Aunque no al 100%. Yo creo que la gente... Los políticos tendemos a ningunear la capacidad intelectual de los ciudadanos que decimos representar, y eso se nos va a volver en contra en algún momento si no se les está volviendo ya. Más. En cuanto a la situación, no sé si me oís, en cuanto a la situación epidemiológica que estamos en Valdepeñas, ¿está tan preocupado el alcalde como podía estar a finales de marzo o principios de abril? No estoy más, porque el último dato, espera que no quiero engañaros, no tengo el de hoy, pero tengo el de ayer. Y... A ver... 39 hospitalizados. 40 en números redondos. Ayer. En plena pandemia, de los meses duros, llegamos a 98. Y de esos 98, como os acordáis, hubo una punta de 20, porque se puso un profesional nervioso y empezó a mandar una misma tarde a ancianos de Montebal, ¿no? Así es que, quitando esos 20, estaríamos en que, en pleno foco de pandemia, estábamos en 70, ¿no? Ayer ya estábamos en 40, en un 60% de lo que tuvimos. Con dos agravantes. Uno. Bueno, hago primero una observación. Bueno, estamos hablando de la zona hospitalaria de Valdepeñas, que no es solo Valdepeñas, está Moral, que ha subido una barbaridad. Una barbaridad, lo de Moral... Si habéis visto los datos intersemanales, es un desquice aquello, ¿eh? Tenemos infantes, tenemos el entorno, Santa Cruz y demás, ¿no? Por lo tanto, no sé de dónde sean los 40, pero la mitad seguro que son Valdepeñas. A lo que voy. Hay en estos dos agravantes. Uno. Como sabéis, esta segunda ola está matando menos, pero hay mucho más asintomático que ahora mismo, pues, de los 103 que teníamos la semana pasada y los 104 de la anterior, que son 200, esos 200 supuestamente están pasando cuarentena en su casa y hay un seguimiento por parte de la policía para que hacer que no se envuelvan, ¿no? Que, por cierto, a dos, los hemos pillado, ya hemos tramitado, hemos tramitado las denuncias, porque, en fin, luego viene la otra parte, ¿no? O sea, te lo detectan y te vas a la calle. Es que, no sabéis, si no estuviera esto grabándose, me daría un desahogo verbal, porque es que, de verdad, yo ya no sé... Pero, sí, estoy muy agobiado con este tema. Estoy muy agobiado con este tema porque está matando menos, hay más asintomáticos. El ratio de ERAJ cada vez es más bajo, ¿no? Tenemos desde cero años, ahora ya tenemos todas las edades, ¿no? Y entre los hospitalizados tenemos gente con 40 o 50 años, por cierto, mayoritariamente, ¿no? Y tenemos tres derivados a UCI en Ciudad Real. Y me dice, quién sabe de esto, que tenemos que esperar esta semana, que es la crucial, para saber cuál va a ser la punta. Porque, esto funciona así. El día último, supuestamente, de relajamiento, pudo ser Reyes. Si yo Reyes lo pillé y soy asintomático durante diez días hasta que me sale, durante esos diez días he ido contaminando. Pero cuando me ha salido a mí al noveno o décimo día, todo lo que haya pillado por el camino, si le pasaba como a mí, no aparece hasta los próximos otros diez días. Por lo tanto, son diez y diez veinte, más el día de Reyes seis, veintiséis. Por lo tanto, cuando acabe esta semana, el viernes de esta semana, sabremos, hipotéticamente, si empieza a doblar la curva. Mientras tanto, va a seguir subiendo. Y, claro, esto es preocupante, ¿no? Es verdad que, en aras a la sanidad, ahora está mucho, tiene mucho más músculo. Cuando la época dura, 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 que nos tocó en febrero o marzo, que ya no sé cuándo ocurren las cosas, sabéis que, va a terminar, la desviamos a Ciudad Real para evitar contagios. Pero ahora mismo, el hospital no, el hospital no trabajó ninguna otra patología que no fuera COVID, todo era COVID, y ahora es verdad que el cincuenta por ciento del hospital es COVID, el otro cincuenta por ciento sigue teniendo, sigue teniendo su funcionamiento, ¿no? Bueno, eso es un poco más esperanzador, pero, como digo, hay que esperar al viernes para ver cuál es el punto de esa curva y si esa curva empieza a doblegar. Sí, Jesús, una cuestión más relacionada con la pandemia. El número de contagios con ser preocupante, como dices, en Valdepeñas, está lejos, lejos de la situación moral en Alcázar de San Juan, no digamos Villarrubia de los ojos. ¿Qué ha podido estar funcionando aquí, que está dejando de funcionar en otras poblaciones? Bueno, yo creo que aquí, lo que nos ha dado ha sido un repunte puntual masivo, y os explico, sabéis que la Solana, que junto con Manzanares, fue en las dos primeras ciudades que se confinaron, estaba detestado el foco, ¿no? En una empresa, no sé si era una lasca o algo así, un señor había ido en un bar, lo había pillado, había llegado a la empresa, y ese día salieron de golpe 50, los 50 que trabajaban en esa empresa. Y eso, son 50 familias, muchas vivían en Manzanares, porque sabéis que la unión de Solana y Manzanares interactúa, ¿no? Entonces, eso justificó ese punto que hizo que esas dos ciudades fueran cerradas, ¿no? Y, lógicamente, aquellos polvos, estos lodos que dice Replan, cuando algo sube, así, están de golpe, 50 de golpe, esos 50 contaminados, a 250 más, porque cada uno contamine a tres, pues ya triplican, ¿no? Y en Valdepeñas, afortunadamente, vamos a cruzar los dedos, no hemos tenido un foco, un foco centralizado que haya generado una expansión. Y eso es lo que creo que nos ha salvado, porque, como bien decía, nosotros estamos en 600 y pico, pero es que Morales está en 2.000, por cada 100.000, creo. Manzanares está por encima de los 1.400, Solana también, pero bueno, Manzanares y Solana en la resaca de aquel foco. Santa Cruz, la misma alcaldesa, ya ha pedido, oiga, confírense ustedes, no que lo diga yo. Entonces, yo creo que en ciudades como Moral, que no lo conocemos, debía de darse también algún punto de encuentro masivo que se expandió después. Y en Valdepeña, fíjate que tenemos, es verdad que los protocolos de las empresas son brutales, porque están en Los Llanos, en Solís, en El Matadero, en Ternovir, donde hacen pruebas a todos sus trabajadores semanalmente, pues también es verdad que el hecho de que aquí tengamos empresas con un pulso muy fuerte, un músculo muy fuerte, permiten, tienen un poder adquisitivo y un músculo económico para estar controlando día a día a sus trabajadores, que no, una pequeña empresa no podría hacerlo, ¿no? Pero, en fin, yo creo que, por no enrollarme más, la situación ha sido esa. Primero, que las empresas están aplicando protocolos estrictos, que les agradezco, y dos, que no hemos tenido un foco de masa que se expanda como ocurrió en la fábrica esta de la Solana. Jesús, volviendo y siguiendo con el tema de la pandemia, bueno, este fin de semana hemos conocido a ese menor de edad que ingresó en la UCI en Alcazar de San Juan. No sé si en el caso de Valdepeñas, en el hospital, hay algún adolescente o gente más joven de cara a concienciarlos que son los que se les señala por no cumplir estrictamente las medidas. Sí, bueno, por una privacidad de datos, de la Ley de Protección de Datos, no puedo extenderme mucho en ese tema, pero sí te diré que de los 39 que había el domingo, ninguno bajaba de 30 años para abajo, es decir, de 30 años para arriba. Y el llamamiento que sí hago que es verdad es que esto se ha asociado a que solamente mata a las personas mayores y a los ancianos, ¿no? que efectivamente en un 50%, no sé cuál será la estadística, pero por hablar y que se entienda lo que quiero trasladar, en un 50%, si eres mayor de 60, 70 años, vas para adelante. Y si tienes 20 años, pues es uno cada 100. Y eso ha relajado en la juventud, de bueno, si yo lo paso, no, cuidado, uno de cada 100 cae, a ver si el uno vas a ser tú. Entonces, en ese sentido, efectivamente, hay que hacer un llamamiento, un llamamiento a, además de que un joven, el mejor de los escenarios, y Dios lo quiera, se escapen todos, pero si lo pillan, pues ya han contaminado al par. Mira, yo sí veo la lista, como la policía, porque hacemos seguimiento para el confinamiento, ¿no? Cuando ves la lista, voy a hablar de mis apellidos, ¿vale? Para que nadie se sepa admitido. Si hay un tal Martín Rodríguez Jesús, aparece detrás de ese un tal Martín Rodríguez César, un tal Martín Rodríguez Enrique, un tal Martín Rodríguez, es decir, a la familia. Entonces, que los jóvenes tengan claro que su papá y su mamá, de la que dependen aún, no tienen su edad. Y ahí hay que hacer, hay que reiterarlo, hay que reiterarlo, hay que reiterarlo. Pero es cierto que, esto, no sé, hay una falta de conciencia o de teneridad. Como os digo, hemos pillado personas que confinadas estaban en la calle, uno comprando en un supermercado. Es que, claro, son cosas de verdad que se irritan. En fin. Pero, ¿cómo se puede tener tan poca cabeza? ¿No? Y yo cuando me lo contó la policía, pero el hombre es demente, porque era un señor, ¿no? No, no, el tío es normal y con tal tranquilidad. No, no, si yo voy con mi protección, pero voy a protección de cada niño muerto. Claro, usted es positivo y usted queda en su casa, coño. Además, el ayuntamiento le lleva si hace falta la comida a través de los servicios que tenemos. Bueno, pues no. A partir de ahí, porque demandamos a los jóvenes, pero la persona esta que le está hablando tenía 71 años. Jesús, continuando con este tema, antes comentabas que la policía local ha puesto alguna denuncia por este tipo de personas que se están saltando al confinamiento. Ahora tenemos todos los negocios de hostelería cerrados, que en una época determinada se les ha culpado mucho de que podían ser los transmisores del virus, porque las personas en los negocios de hostelería están sin la mascarilla y demás. Pero con los negocios de hostelería cerrados, el virus sigue actuando y, bueno, se puede estar en el ámbito familiar, en esas juntas que se hacen en cocinillas, en casas de campo y demás. ¿Tenemos números exactos de denuncias que haya podido poner la policía local a este tipo de reuniones? Bueno, dos consideraciones. Vamos a ver, yo creo que aquí nadie ha demonizado a la hostelería, es decir, la hostelería es como que intentando, y estaba en su derecho, salvar sus bienes, que nosotros no contaminamos, y es verdad, la hostelería no es culpable de nada. Culpable seré yo si llegaba el Sebastián al penalti, me quitaba la mascarilla y me ponía contigo a tomar un vino. O sea, por lo tanto, nadie demoniza a la hostelería, ¿no? Que además, de todos los sectores, de todos, el más perjudicado y el más dañado es este, ¿no? Y es donde yo creo que habrá que volcarse. Bueno, de hecho, se están volcando, no sé si es suficiente, ¿no? Así es que, yo lo primero que quiero hacer la observación es eso. Dos, eh, como sabes, desde el estado de alerta, las fuerzas de seguridad del estado están bajo un mando único, cuyo máximo responsable es el ministro del interior y su representante aquí, la subdelegada del gobierno. Por lo tanto, todas las multas que hace la policía, sea la nacional, sea la guardia civil, cada uno en su ámbito de la actuación, sea la policía local, van a la delegación del gobierno. Eh, yo conozco, porque se me pasa por cortesía, no con nombres y apellidos, pero sí por números, ¿no? Yo conozco las que hace la policía local. Las que haya hecho la policía nacional, no. Por lo tanto, te puede dar una estadística sesgada. Y es que vamos a una media de entre dos y cinco cada diez, de multas. Los fines de semana, más. Pues, porque no llevan mascarilla, porque alguien directamente se ha emborrachado y fuera del horario de confinamiento está dando la vara en la calle. Eh, en fin, no son números muy alarmantes, puede querer decirlo, ¿eh? No. Pero, la media, ya te digo, entre dos y cinco. Hay días de cinco, hay días de dos, hay días de tres, días de cuatro, pero sí, efectivamente, claro, cuando eso se reitera a lo largo de todos los días y no son los mismos, pues se sorbió que hay un sector de la sociedad que o no es consciente o es temeraria, pues ya le da igual. Entonces, claro, que si dos, cuatro, cuatro, cuatro por tres días, son 120 personas en la calle y 120 multas al mes, ¿no? de la local, eh, de la policía local, de la nacional, como digo, y otros cuerpos de seguridad del estado, que no están bajo ni mando ni responsabilidad, pues no. ¿Tenéis alguna pregunta más, chicos? Eh, Jesús, sobre el tema de, de Skywall, que has dicho de cara a marzo, eh, no sé si solo van a ser los ingenieros los que estén trabajando, se va a contratar más gente de cara a esta primera fase, un poco cómo va a ser el desarrollo. Bueno, ellos tienen, que yo sepa, porque algunos han salido de los dosieres de, 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 de la Concejalía de Promoción Económica y Empleo, ellos, que yo sepa, tienen ya en Albacete, o se los han llevado, luego los van a estar aquí, a seis valdepeñeros en otro sector, ¿no? Mecánicos, eh, electricistas, y, no me acuerdo quién es el otro, los mecánicos, no me acuerdo, de lo que te digas te voy a mentir. Pero, ellos ahora mismo, el avión lo han puesto ya como sabéis, en vuelo, y ahora lo que tienen que hacer es un seguimiento, para ver una, cómo optimizar esos vuelos, y el agotamiento material o fatiga de los materiales, ¿no? Y eso va a ser un trabajo de un año, ¿no? Haciendo esa observación. Lógicamente, montado el avión, a lo largo de este año, pues, lejos de las personas que, para mantenimiento de la nave, contraten, que contratarán. Ahora, en el primer año, yo no espero, no espero, más, eh, desarrollo, de contratación laboral, en Spiegel, ¿no? Y el hecho de que ellos traigan a esos técnicos, son técnicos formados, que han estado en los últimos cinco o seis años, trabajando en el desarrollo de la nave. Y después se incorporarán nuevos, bueno, sé que hay reuniones, es más, una la he, voy a estar yo presente, ¿no? Se va a reunir el director gerente de Spiegel, con el director gerente de Technovic, para ver si pueden aprovechar silencias, creo que es la semana que viene, cuando tenemos la reunión. Eh, lo digo porque es el video de intermediario. Eh, entonces, no. Ahora, de momento, vendrá toda esta gente, con lo cual, incrementaremos la demografía, y lo que, antes, lo que digo, ¿no? Gente con un poder ejercitivo medio alto, y con sus familias, lo cual, eso ya, de alguna manera, se notará. Sobre los trabajos indirectos, hasta que ellos no empiecen a fabricar naves, pues eso no se va a ver. Están ahora mismo con una nave prototipo. Ajá. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta más? Porque me quedan cinco minutos, compis. No. Pues, si necesitáis algo, ya sabéis, aquí me tenéis, utilizar a Jesús, porque yo cada vez cojo menos el teléfono, porque ya vivo en un sin vivir, y, bueno, que tengáis un feliz año, que tengamos un feliz año, que lo contemos todos, y lo contemos bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina